Muchísima gente perdió a sus seres queridos, pero también sabemos que la solución a nuestro problema se llama Jesús. Acerquémonos hoy a Él, que Él no nos rechaza, que Él nunca nos echa afuera. Este canto va dedicado a todas esas personas que se encuentran en necesidad. Esto dice de la siguiente manera. Necesitado, me encuentro Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestro el camino, que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Hola mis queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien con todos los seres amados. La verdad es que ya estamos a lunes 26 de diciembre. Está casi acabando ya el año, gracias a Dios. Vamos a empezar un nuevo año con nuevas metas, con nuevas oportunidades de hacer las cosas mejor aún. Estoy muy contento, ya empecé mi lista de las cosas que quiero mejorar este año. Espero tú también estés empezando tu lista de metas. Y esta vez sí vamos a cumplir, no como cada año que decimos que vamos a cumplir cosas y terminar el año. Y nomás acabamos el 10% de esas metas. Esta vez vamos a empezar con el pie derecho, tomados de la mano del jefe de jefes, el señor de señores, Dios, para que nos ayude a cumplir esas metas. Entonces, el día de hoy es lunes de tomate, si quiero tocarte el tema de sembrar escalonado. Permítanme un segundo, ahora les muestro a qué me refiero. Y antes de continuar, el primer tip que te quiero regalar hoy. Si miras mis carrizos o bambús, no sé cómo le conozcas en tu país. Puedes poner carrizos para, si es que tienes mascotas, como en mi caso que tengo un gatito y un perrito. El gato luego le gusta subirse aquí encima de las plantas. Así que ya lo que hice es poner un pequeño cerco, un pequeño como corral de carrizos. Y aquí al verlos, pues ya no, ya no brinca, ya no se sube, mira. Todos estos carrizos me están previniendo de que se suba mi gatito, que lo quiero mucho, pero es muy travieso. Y tenemos que poner un pequeño cerco. Ok, mira, este tomate de acá es un tomate rojo cherry. Y si lo ves, está muy chiquito, apenas tiene aproximadamente un mes. Y lo que te quiero mostrar es que si siembras en escalonado, yo siempre tengo dos a tres plantitas, este, de cada uno. Me gusta el cherry amarillo, en este caso cherry amarillo. El cherry rojo, el cherry, este, alargado. El perapiña, que es amarillo y parece una pera. Este ya está más grande, mira. Y tengo otros un poquito más grandes. Entonces tengo de dos a tres aproximadamente, de cada uno de ellos. Siempre me gusta tener flores al lado, para que llamen a las polinizadoras, para que vengan a polinizar. Permítame un segundo. Y este, si te das cuenta, ya empezó su floración. Ya uno que otro tomatito, mira. Es la primera vez que siembro este cherry, que es un poquito más largo. No es de bolita, como los otros que tengo ya mínimo tres años, produciendo mi propia semilla. Semilla de la cual te quiero compartir a los tres ganadores. En un mes, vamos a regalarle a tres personas que estén suscritas al canal. Si no lo has hecho, suscríbete. Diez semillas de cada uno. Van a ser quince diferentes semillas. Van a ser ciento cincuenta semillas. De diferentes tomates. Tomate bola el grande. Flores, poquito de todo. A los tres que más me pongan el comentario. Soy cien por ciento orgánico. Este... Yo soy cien por ciento orgánico. Si quieres que mencione tu nombre, ponme tres manitas. Este, para que sepa yo que puedo mencionar tu nombre al final del video. Así que, continuamos con el tema del tomate. Si te das cuenta, este de acá ya empezó a dar sus cherries. Ahora vamos con otro. Este es un tomate, si no me equivoco, es bola o tomate roma. Le voy más al bola. La verdad es que tengo tanto tomate que siempre se me olvida ponerle nombre. O cuando hago el trasplante, no pongo el nombre. Cuando a veces ya le puse en el vasito el nombre, se me olvida clavar la maderita con su nombre. Y este, y se me terminan mezclando. Ya hasta que están maduros es cuando sé qué tipo de tomate es. Ese es otro tip que te puedo regalar. No cometas mi error. Siempre ponle nombre a tus tomates, a tus plantitas, para que no te confundas. Este, y siempre, siempre, perdón, sepas qué es lo que tienes plantado ahí. Ya que, eh, algunos no conviene ponerlos cerca. Por ejemplo, el chile y el tomate. Esa es una regla básica de no ponerlos pegaditos. Si puedes poner, este, a 10 centímetros, a 5 centímetros, incluso, eh, diferente familia, como es el, la familia de la solanacia que vendría siendo el chile, el tomate, la papa. Este, esos van, este, por separado, no pueden ir juntos. Pero si pones al lado otra familia, como es una flor, como es una lechuga, este, como es una, eh, no sé, un rábano. Pero, ahí sí, lo puedes poner pegadito, pegadito. De hecho, te lo recomiendo, sembrar lo más pegadito posible, ya que, eh, se apoyan entre ellas, las plantitas, cuando a una le falta calcio, lo puede absorber por medio de las micro risas, que otro día hablaremos de ese tema. Este, que es muy interesante, el tema de las micro risas, como es que las plantitas se apoyan mutuamente entre ellas, cuando a una le falta, eh, alguna, este, algún nutriente, lo puede tomar incluso hasta un kilómetro de distancia, por medio de las micro risas, eh, está comprobado ya, han hecho exámenes los, los científicos, y ya te hablaré de ese tema en otro día, eh, con los datos, con las páginas donde puedes ratificar esa información, ya que toda la información que yo te voy a dar, siempre va a ser información que, en primer lugar, yo ya lo comprobé, y si de plano, una de 100 que no lo he comprobado yo en mi jardín, es porque ya lo rectifique con fuentes confiables, eh, de mis canales favoritos, a los cuales yo sí les confío, eh, que todo lo que me cuentan es real, es, este, el Terregal de Ray, eh, mexicano, orgullosamente, eh, mi amigo Terregal de Ray, este, Ray es muy, muy, este, eh, conocedor del tema del orgánico, también le encanta, al igual que yo, está enamorado del tema del orgánico, y de los abonos orgánicos, de las lombrices, toda la lombricultura, él es mi, ahora sí que él es mi gallo, como decimos aquí en México, en el tema de la lombricultura, y los abonos orgánicos, eh, pero si quiero saber de tomates, de chiles, de plantitas, en general, las plantas más bonitas en Hispanoamérica, para mi gusto es, eh, la finca de Don Juan, con mi amigo, este, Jorge, él es buenísimo, en todo el tema de la, eh, del orgánico, también, eh, son fuentes confiables para mí, La Tanina, es otro, eh, canal de una parejita, este, esposo y esposa, que la verdad, ellos investigan a fondo, y también te van dando los datos de, dónde tomaron la información, este, al igual que yo, se avientan también cursos de especialistas, yo me gusta ver, eh, quiénes son los mejores, que han rompido récord en plantas de mayor tamaño de tomates en el mundo, o de mayor, eh, producción de tomates en el mundo, este, y a esos canales son los que yo visito, para rectificar, si, eh, la información que estoy yo, dando, es correcta, ya que el tema del orgánico, es, varían, es demasiado, eh, variable, así como, eh, te regal de Ray, que es buenísimo, el chavo, en lo, de lo que habla, te recomienda bastante la harina de rocas, y vas con otro de mis gallos, que es, de Jorge, de, la finca de Don Juan, y él, no te lo recomienda, porque para él, no es necesario, ya que él dice que en su suelo hay bastante fósforo, y no es necesario, eh, para él, eh, entonces, pues, no se ha metido a investigar el tema de la harina de rocas, este, eh, porque, pues, a él, en lo personal, no le interesa ese tema, así que, no lo necesita, entonces, son dos personas que saben bastante del tema del orgánico, pero una, uno te lo recomienda, y el otro, no tanto, ¿a quién le hago caso? Pues, depende de mi suelo, y de lo que yo necesito, para mí, sí es bastante necesario, porque no solo tiene, eh, este, fósforo, tiene potasio, tiene, este, eh, calcio, tiene bastantes, que una vez que tú activas la harina de roca, por medio de microorganismos, como tus lombrices, que es un macroorganismo, microorganismos, son los chiquititos que no se ven, cuando tú activas en una compostera, con mucho microorganismo y macroorganismo, la harina de roca, se vuelve un abono excelente, fuertísimo, buenísimo, lleno de muchos nutrientes, entonces, yo sí lo recomiendo, eh, no le quito el crédito a mi amigo Juan, este, perdón, Jorge, de la finca de Don Juan, porque él sí sabe muchísimo, pero él, en lo personal, no, eh, se ha metido a estudiar el tema de la harina de roca, porque para él no es necesario, para mí sí, y para muchos de ustedes sé que sí, ya que no tenemos suelo directo, todo lo hacemos en bancales o en macetas, así que, este, volviendo al tema de los tomates, siempre siembra cada, una vez por mes, eh, dos, tres semillitas, semillitas de cada, este, variedad que tú quieras, para que mínimo una te quede viva, una sí se te logre, este, eh, mira, yo tengo otro que ya está en producción, este, de entrada, este de acá, ya está en sus últimas, eh, este es de, ah, de mercado, así que, este, eh, yo pensé que iba a ser indeterminado, que es el que crece, eh, varios metros, hasta 12 metros llegaran a, a crecer, pero no, era, eh, determinado, que nada más crece en máximo un metro, eh, este tipo, y la verdad es que, este, pues ya, llegó a su fin, y nada más me dio como unos 15 tomatitos, y estos son los últimos que ya ni los corté, los dejé ahí, se me olvidaron, regresé, este, de la tierra de mi mamá, y dije, ay, la verdad es que ya estos están pasando, ya están muy rojitos, muy, este, atarrugaditos, voy a tener que nada más al más grandecito sacarles semillas, y a los otros dárselos a mis lombrices, este, lo tengo junto, es lo que te digo, puedes tener, los puedes tener junto a flores como estas, mira. Esta es, eh, la encontré como flor de papel, ya que parece, se siente incluso la textura como papel, o siempre viva, se llama, y es una de las que me nació así, voluntaria, solita, este, se les llama voluntaria, las que te nacen solitas, y yo siempre que es una plantita que no conozco, la dejo crecer, a ver, qué pasa cuando ya esté adulta, ya que he aprendido, que siempre, siempre, 99% de las veces, toda plantita, tarde o temprano, te va a dar algún tipo de flor, y a veces están chiquitas, a veces son simples, a veces están muy bonitas como esta, así que me dio mucho gusto haberla dejado crecer, de hecho, es una de mis flores favoritas ahora, este, eh, ha sido muy bien aceptada por ustedes, gracias a, por siempre, darme un like, o ver mis videos en shorts, hice un video de esta, y en pocas horas ya había rebasado este número, para mí grandecito, así que, muchas gracias, este, por favor, si tú ves algo en este canal que te gusta, es la primera vez, eh, por favor, suscríbete, y pon la campanita, ya que para mí es muy, muy importante que lo hagas, mira, este de acá es un tomate, eh, cherry amarillo, que está muy sabroso, para mi gusto, un poquito ácido, pero, eh, no le quita lo delicioso, a mí sí me gusta lo, que está un poquito ácido, este, te lo recomiendo bastante, este cherry, aparte que llama mucho la atención, a las personas que visitan tu jardín, o pasan al lado de tu puerta, eh, ya que yo tengo todo al lado de mi puerta, si te das cuenta, tengo un pasillito, tengo, este, si las cuentas, yo una vez conté más o menos cuántas plantas tengo acá, y tengo aproximadamente, eh, la última vez que conté, arribita de 500 plantas, este, y solamente es un pasillito, sin contar todo lo de arriba que tengo, en la azotea, allá tengo todos mis abonos, eh, soy un súper mega, eh, fan de los abonos orgánicos, y, de los tomates, y de, los chiles, y todo lo orgánico, pero sobre todo, los abonos orgánicos, y los tomates de chiles, es, y las flores, las flores, sobre todo, las suculentas, este, soy un súper mega fan, así que, este, eh, continúo mostrando, este otro tomate que tengo acá, mira, ya empezó su floración, y ya empezar a darme tomates, es un tomate cherry diferente, que yo, en lo personal, no lo había tenido este antes, me regalaron, eh, un tomatito, y, ese tomatito que me regaló mi amigo, le saqué la semilla, y de aquí vamos a sacar muchas semillas, para compartir con ustedes, eh, lamentablemente, no puedo mandarle a todos, a las tres personas que más me hagan comentarios, eh, poniéndome, yo soy 100% orgánico, les voy a regalar las 150 semillas a cada uno de ustedes, ahora que si vives alrededor de San Pedro de Cholula, con muchísimo gusto te regalo hasta una plantita, para que empieces tu huertito, ya que, gracias a Dios, eh, me ha dado varias plantitas, eh, mi, 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 mi señor, mi Dios, y él, eh, pues pone en mi corazón, que si alguna persona no tiene como comprar una plantita, eh, muy, con muchísimo gusto, yo se la regalo, siempre y cuando esté cerca de mí, porque no puedo mandar por correo plantas, este, eh, pero si semillas, este, ahora, eh, plantas, eh, no es que no pueda, sino me gustaría mucho estarle mandando a todas las personas que me pidan, eh, soy malísimo con la tecnología, así que tengo que ir investigando, cómo, eh, enviar paquetería y todo eso, que no se me da, pero voy a tener que aprender a hacerlo, este, a, no sé cómo funciona, mandarlo a otros países, pero lo voy a hacer, ya que no sé de qué país, este, van a ser los ganadores, y, mientras me lo permite el correo, con muchísimo gusto, lo voy a mandar a cualquier país, a los tres ganadores, este, en un mes, este, estaremos anunciando los tres ganadores, así que suscríbete y ponme un like, la campanita, y ponme el comentario, yo, soy, 100% orgánico, para que, te tome en cuenta,